porque el pastito es el que hace que que más ya hijo y fue tu pantalón también hijo agarro el pantalón y la bota no sé no me lleva el destino guachi guachi chile guachi 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 Lili ya vente ¿Y el otro hondo? ¿Lo traía, Monse? Yo se lo dio a Lili Se lo dio a Lili, dice